Y todo este enorme esfuerzo de transformar vidas, de cambiar culturas, exige un compromiso de todos para reclamar en primer lugar ante el Ministerio de Hacienda y en segundo lugar ante el Parlamento Nacional que den más recursos al Ministerio de Industria y Comercio, específicamente al Ministerio de MIPIMES, por la labor que desarrollan transformando vidas, cambiando culturas, mejorando la forma de vivir, de emprender, de trabajar, de miles y miles de paraguayos. Vemos nosotros que muchas de nuestras MIPIMES necesitan un pequeño empujón, un pequeño apoyo, un pequeño acompañamiento. Gracias a todos por acompañar esta fiesta, es una fiesta, señor Ministro, y es un evento histórico para nosotros por dos cosas. Primero porque tenemos la oportunidad de lanzar nuevamente el programa PCM. Y por otro lado también, señor Ministro, tenemos la satisfacción el día de hoy de terminar el proceso con las primeras MIPIMES que fueron beneficiadas por este programa en el año 2018. Ministros, Viceministros y don Pedro Vera, como cooperativa y en nombre de las asociaciones de siete que estamos recibiendo nuestro documento hoy, muchas gracias. Gracias.